¡Buenos días, señora! Esta es una mañana preciosa, es una mañana fría, ahí tenemos, miren, como brilla, no es una laguna, está hecho por el hombre, miren, aquí es donde apuntan el agua de la lluvia, y por el canal se lleva a regar durante todo el año. Mi hermana y yo, que hemos venido de Santa Cruz, vamos a hacer un desayuno con una vista espectacular. Hemos traído el desayuno y el almuerzo, porque como han venido a trabajar, la movilidad, pues, así como nos trajo, nos tiene que devolver cuando ellos terminen de trabajar. Hemos traído lo indispensable, que ahorita lo vamos a hacer, la pagapa, para eso es la coca, ahí está en la bolsa verde, y en esa botella está el trago. Hemos traído nuestra leche en la botella, hemos traído nuestro pan, acá tenemos agua caliente, el atún, desayuno o almuerzo. Aquí lo tenemos amarrado el segundo, que es el almuerzo, no necesita refrigeradora, que acá lo tenemos por demás, algunas frutas, y eso es todo. Y acá ya lo tengo el fósforo, ya lo preparé también la cocinita, ahí vamos a calentarlo. Qué cosa para tan bella, que es pequeño, no es tan grande, allá al fondo, sigue viniendo la gente, aquí. De Ocho y Paco, y vamos a hacer la pagapa. La pagapa es una forma de agradecimiento, de bendición. Ocho y Paco, gracias por haberme recibido, gracias por haberme traído. A Pu Urhu, gracias por protegerme, por protegernos, a mí, a todos los trabajadores, y así como hemos venido, así queremos regresar sanos y salvos. En tus manos, te dejamos a Pu. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué hacen para regar de septiembre para adelante? No tenemos otro pozo. Este es de emergencia, no es de Torjocha, viene rato. Ah, hasta Santa Cruz pasa. O sea, estos se guardan. Estos se guardan para agosto. Claro. Y se organizaron rapidito, ¿no? Ya saben ya dónde les toca, qué van a hacer. Sí, ya conocen. En un cabine abierto probamos cómo es lo que es los días, los días, un día. Ah, con anticipación. Con razón yo llegué, tomaron su desayuno y ya están organizándose rapidito. Horas, horas. Horas, horas. Y eso siempre hacen cuando hay un trabajo. Sí, todo. Ahí vienen las señoras. Tienen el trabajo de trasladar toda esta arena hasta abajo. Obviamente que la cantidad de arena que le está echando el señor es a la fuerza de la señora, ¿no? ¿Cómo la abran? Ay, Dios. Ahí. ¿Cómo la abran? ¿Cómo la abran? Sí, vamos. Buenos días, ¿cómo están? Buenas. 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 Son las que tienen que llevar la arena. Y, lógicamente, se les da el trabajo más ligero porque son damas. Y también los que están lampeando son personas de edad. Ahí están. No, no, no. Está, la arena pesa, está un poco húmeda. No, esa gente. Está yendo por acá. Pero son de edad, son de edad los tres lamperos. Este es la cuadrilla de trabajadores, el trabajo más fuerte. Miren, tirar enormes piedras hasta abajo. Y si estamos viendo, son los jóvenes los que están asumiendo este trabajo duro. Y algunas personas, obviamente que son, que tienen edad. Pero la mayoría es gente joven. Como les digo, falta un poquito de protección. Pero el trabajo es duro. Ahí está, miren, desde arriba cómo van tirando las piedras. Entonces, sí, sí. Tienen que avisar, ven, tienen que avisar. ¡Piedra! Tienen que avisar. Ahí está, ya se detuvo. El que está diciendo que arriba no, él es el presidente de la comunidad. No porque les puede faltar tiempo para retirarse del camino de la piedra. Wow, sí que es duro, la verdad. Mira, ahí hay una piedra, ve. Pero son tan expertos que ya saben si la piedra va a parar, se va a seguir. ¡Qué increíble! Miren. Cuando es una piedra así media plana, obviamente no va a avanzar más. Y ellos ya saben. Miren acá, miren. Miren, abajo hay mucha gente. No, yo soy miedosa. Voy a tomar mis precauciones. Miren, es piedra laja. Planito, planito, planito. Justo uno de los trabajadores me estaban diciendo de que es muy grueso. Por eso no lo... No le dan utilidad, ¿no? Porque es muy grueso. Pero en realidad es piedra laja. Pero qué expertos, qué expertos en manipular la piedra. Es increíble. Abajo, abajo están unos trabajadores los más externos. Los que dirigen. Voy para allá. Ya no veo. Miren, lo que estoy viendo es... Claro, aquí hay demasiada piedra. Es mucha piedra. Es una tierra... Miren, es una tierra... Suavecita. Virgen. Yo pienso que esto lo podemos llevar abajo como abuno. El problema es sacarlo. Porque, bueno, acá yo lo he cogido porque ya lo sacaron la piedra. Entonces, para tener un poco de tierra... ¿Cuánta piedra tendrían que sacar? Es muy buena la tierra. Muy buena. Allá arriba están los tres señores que ya tienen su edad y las mujeres que están llevando la harina. Aquí está la mayoría, son los jóvenes que tienen mucha fuerza para poder tirar todas estas piedras. Y allá abajo están los esquerdas. Vienen la piedra. Piedra, piedra, piedra. El gasto es poco porque como que hubieran sembrado piedras. Qué bonito. A los más jovencitos, prácticamente adolescentes, lo han mandado para acá. Para que ellos vayan tirando la piedra de bien arriba y lleguen para abajo. Pero siempre con una persona adulta, quien los oriente, los cuide. Sinceramente, hay mucha solidaridad, mucho respeto. No, 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 no. ¿Y por qué cree que se ha escapado? ¿Estaba mal puesto? Por la presión. ¿La presión del agua? El agua, dilatación por el sol. El frío. Los pastores y el frío, todas las cosas. Oh. O sea, siempre tienen que estar revisando. Buscando, ¿no? Sí. Acá viene... ¡Ay! Están viniendo los jóvenes. Están haciendo cambio. Ah, hacen cambio. Ok. Ustedes están viendo, están yendo con su mochila. Porque ahí están llevando el almuerzo. Entonces, no se sabe si se va a comer abajo, allá arriba, a donde le manden. Entonces, ellos se aseguran y por eso van con la mochila. Que ahí va el almuerzo. Aquí hay mucho trabajo, mucho trabajo. Son un montón de gente, pero tienen que hacerlo en varios días. ¿Por qué? Miren esto. A ver, le tienen que sacar un pedazo de tubo aquí, porque tienen que hacer la limpieza. O sea, tienen que limpiar el tubo. Como el agua viene con una miseria de arena, de tierrita, esa miseria que viene, pues, todos los días, todos los días, se acumula y no deja pasar la cantidad de agua que debe pasar. Miren cómo traen las piedras, acá los trabajadores. Los regantes. Son regantes. O sea, a ellos nadie les paga. Ellos adhonoren porque es para ellos. El agua es para ellos. Este es Kutimuni a mi pueblo. Canal de YouTube. Yo tengo mi propio canal. Entonces, ahí van trayendo y van acomodando. Y este es un trabajo arduo. A ver si llego hasta el fondo. Vamos. Estamos en el camino del canal. Me he encontrado con gente. Hay muchas piedras, pero sin embargo, la gente no se da su espacio para crecer. Aquí está. ¿Eh? Me voy a acercar un poquito más. Para que ustedes vean. Como se pela, miren. Ese es su abrigo. Se va abrigando. Allá tenemos otra genuita. Y más arriba, hay una genua que tiene su... Miren, un nido. Un nido. No. No, no. ¿Usted ha hecho una arruinada? No. ¡No! 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 Este es el trabajo de las señoras, ve. ¡Acumular la arena! ¡Qué graciazas! Ellas pensaron que yo traía la arena Y la señora comienza a pedirme Y yo tenía la mano en la cámara Se han reído yo también Yo no voy a bajar Porque están trabajando con piedras Y me imagino que ellos también No quieren arriesgarse No me dicen nada, pero por prevención Y las señoras siguen trayendo Su arenita Pesará tanto que cada vez traen menos arena Cada vez están trayendo menos arena, ¿no? Sí, ahí están y traen el coco Ahorita ya están en Miskipa Están comiendo su coca No lo comen, lo cachan, lo muerven Este es un grupo pequeño Se han dividido en tres grupos Uno está en el medio y el otro está más al fondo Este grupo de acá Es el encargado De levantar Lo que se ha caído Miren Se ha caído todo esto de acá Por eso es que están trayendo mucha piedra Entonces tienen que hacer otra vez acá el canalito Es por eso que han estado tirando la piedra a la piedra Para poder hacer el muro Y después del... Me están llamando Quieren que les grabe de cerca Ok Vamos para allá Buenos días Están en su hora de descanso La Miskipa Que viene a ser el... Que viene a ser el traguito Yo soy de Santa Cruz La familia Quevedo Sí Por allá arriba me conoció un señor Soy de Paco De Paco Pampa Tú me has visto negrita a mí Este de acá es Todo esto es lo que van a levantar Cierto Este de acá Pero Claro Ahí se nota que se ha derrumbado Pero ¿Y de dónde lo van a conectar esto? Eso lo vamos a tapar Para eso es El lucho de Paquito vamos a tapar El lucho de Paquito dice que es otro Mira yo desde antes estoy diciendo Pero ¿Para qué hacen un canal si ahí no hay agua? ¿Y el agua que está saliendo eso? Ese que está yendo Se va a pasar por acá Entonces van a aprovechar el agua del río O sea la represa Sí o sí siempre va a filtrar Y no quieren perder nada de agua Y por eso quieren traerlo por acá A ver lo voy a filmar el lucho y Paquito Miren Aquí va la cosa Ahora sí les voy a explicar Lo que me han explicado Arriba está el reservorio Como una laguna Pero el reservorio filtra Y sigue viniendo por el río ¿No es cierto? Y miren la cantidad de agua Y se pierde O sea el reservorio sigue bajando de nivel Porque sigue Ahí está el agua Miren Entonces ¿Qué hacen ellos? Han hecho este muro Este muro Aproximadamente tendrá unos Siete, ocho metros Y lo han hecho en una forma concava ¿No? Para poder sostener el peso del agua Entonces aquí Exactamente aquí es donde se llena el agua Aquí En este pedacito Se llena el agua Ese sobrante Viene por acá Viene por acá Este es el canal que han hecho Toda esa agua recuperan Porque va a ir por este canal Y por ese tubo que está por allá Es cuando abren en agosto el reservorio ¿Cómo lo ven? Interesante Ahí Me van a invitar un poquito de chicha Gracias, gracias Hola servo Por favor, si fueras amable Gracias, gracias Para tomar chichita de Para servir, no para servirte Chichita Chicha de joro De Santa Cruz Gracias, gracias Qué curioso Las piedras Las piedras Pintadas De naranja Y mira las piedras Pintadas De naranja Qué cosa Tan simpática Miren Pintaditas de naranja Pintaditas de naranja Todas las piedras Todas las piedras por este lado Son pintaditas de naranja Aquí Qué gracioso Y claro, la tierra es color naranja Bueno, continuamos Se cogen de acá Se cogen de acá Y aquí es donde Montan Esta es una silla Para montar De mujer Miren esto Es un animalito Y aquí cae mucho rayo Entonces miren Cuando le cae a la piedra Cómo lo raja Y Casi todas Tienen figuritas Es cuestión de que uno lo vea Y Lo compare con él Tienen sus figuras Entonces hay que darse un tiempo Mirarlo Remirarlo Para que le puedas encontrar La piedra Miren Aquí En tanta inmensidad También hay cosas minúsculas Miren Ahí Ahí Nadie Pasa De un centímetro Miren La cuarta La quinta parte De mi dedo Índice Para que tengan idea Lo súper Súper Pequenito Que es He tenido Que tirarme al suelo Para poder grabar Son súper chiquitas Para poder resistir Mientras más pegada Mientras más pegada esté al Al suelo Va a soportar El frío Para que ellos Mezclen la arena Con la Con el cemento Entonces ellas Suben el agua Ustedes están viendo Y son testigos La gran Consideración Que se tienen Entre ellos Ahí están todas las mujeres Madres solteras Solteras Viudas Divorciadas Que no tienen El esposo Allá al fondo Hay una señora Por ejemplo Que está Prendiendo la candela Para que de esa manera Puedan pegar el tubo ¿No? Calentar y pegar Y la tolerancia Que tienen Da muchísimo gusto A los más jóvenes Le ponen a los trabajos Más fuertes Los adultos Con experiencia Toman el trabajo Que tiene mayor responsabilidad Es espectacular Conocen su rendimiento Conocen su responsabilidad Conocen la técnica Que ellos manejan Y los chicos Que todavía son jóvenes 16, 18 años Son los que Traen la piedra Llevan el trago Los mandados Y miren La unión Hace la fuerza Este es un trabajo Ancestral Heredado De los incas Y miren Como funciona Que cosa tan bonita Bien Ya terminaron La jornada Ya se están Regresando Para irnos A nuestras casas Es exactamente Las 5 de la tarde Es todo importante Es todo importante Vámonos A Doña Cantaditas Bien Cantaditas Miren De los cien Se han Se han De los cien Se han Se han Se han De los cien De la tarde Una pureza Que yo no creo Que haya lugar Más puro Que el otro Amigos y amigas Ha sido Un gusto Compartir Con todos Los Regantes Un día Hermoso Espero que a ustedes También les guste Amigos y amigas Hemos finalizado Y ahora nos tenemos que retornar Yo me despido de ustedes Dándole la última mirada Ucho y Paco Muchísimas gracias Muy amables Y regálenme un like